¿Qué pasa si el cubano se mueve? ¿Pero qué pasa? ¿Para la cancha? ¿No te va bien? ¿Para la cancha? ¿Para la cancha? ¡Para la cancha! ¡Está igualito! ¿Ves cómo son cada uno? Ya ¿Habrá el corcho? vamos a ver, quitamos el corso sin el, se ha quedado voladito tu tambien este es el más grande de los que ni ti ah, mira